Jamás genera solo un juego, cuál es tu vanidad y el mejor Con el corazón desplazado, en el rostro mojado Soy tan desdichada, quisiera morirme Me miras como era mentira, palabras saliendo Hájole las cantas, tan solo un aprecio, que el brito de mi ama El me dijo el que la verdad es verdad El me dijo, dice, la verdad es verdad Venga, yo me dije que el mar es verdad No me amaba, nunca me amó El me dijo que el hernero, la verdad es verdad La verdad es verdad Era vuelvo y nada más Era solo vuelvo, rey de su maldita Era vindo De todo el amor me curaba Jamás sudo nada No fui sin tan grande Yo jamás quiero amada Mentira, su vuelvo, mentira Los besos, las cosas Las falsas apariencias Que pasan de ciudad Señor, tú que estás en los cielos Tú que eres amurado Es lo que me voy a vivir En su trabajo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo No se ha vuelvo, maire No se ha vuelvo Aplausos para ella Que se liberó Aplausos para ella Que ya recuperó Pero vean No le dió tanto Mire, mire, mire Como que esa canción Estaba llamada Esto fue restaurante La terraza Con karaoke internacional Aquí, en la terraza Recuerden Aquí estamos Aquí lo esperamos Y aquí lo queremos tener